Y bueno, pensando en todo eso, viendo cómo avanzamos hacia el gobierno popular, en primer lugar, le dije al compañero Jorge Arriaza que presentara, como va a ser, el nuevo formato del gobierno de eficiencia en la calle que arranca esta misma semana. El viernes arranca el nuevo formato del gobierno de eficiencia en la calle. Para atender todos los asuntos de la ofensiva económica, de las misiones, de los cuadrantes de patria segura, de la inauguración de las obras que ya hemos construido en el país. El viernes arrancamos con el nuevo sistema. En segundo lugar, en segundo lugar, las Redis, que son las regiones de desarrollo integral, yo le había dado rango de Ministerio de Estado, pero revisando realmente no hace falta, porque las Redis son órganos auxiliares del Vicepresidente de la República. Y como tal, he decidido, bueno, mantener las Redis como figura, pero darle un nuevo carácter de autoridad de coordinación gubernamental regional. Es una autoridad para coordinar, porque se estábamos dando rango de Ministro de Estado, y los ministros realmente es para asumir grandes tareas nacionales. A ellos les toca grandes tareas regionalizadas. Así que bueno, le he dicho al Vicepresidente que asuma la coordinación, es una de sus funciones. de Jorge Arreaza, gran compañero, muy trabajador, leal, honesto, estudioso, leal a la memoria de nuestro Comandante Chávez. Le he dicho que asuma la coordinación de las Redis como gobierno intermedio, coordinación para que funcione aguas abajo toda la estructura de gobierno, coordinación con gobernadores, coordinación con alcaldes, con consejos comunales. En tercer lugar, bueno, he decidido hacer algunos cambios de ministro en esta tarea permanente para mejorar, ampliar, refrescar áreas vitales del gobierno, y hacer algún ajuste en la estructura de gobierno. Bueno, en ese sentido, bueno, le he pedido al Ministro García Plaza, que yo lo llamo el novato del año por su gran capacidad de trabajo, planificación, se planifica, ejecución, supervisión del trabajo en el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo, que realmente ustedes han visto en gobierno de calle, le he pedido al Ministro García Plaza que asuma la conducción del Ministerio de Alimentación y de toda la misión Mercal Alimentación y haga un proceso de refrescamiento, reestructuración, mejoramiento de Mercal, Abastos y Centenarios, Abastos Venezuela, Casas de Alimentación, compañero Mayor General García Plaza, lo felicito, el Coronel Osorio va a funciones militares, ya hablé con él, responsabilidades concretas en el desarrollo del liderazgo militar del siglo XXI en Venezuela. Le agradezco, Coronel Félix Osorio, hoy toda su entrega, toda su responsabilidad en el trabajo. Igualmente, en el Ministerio de Transporte Acuático, que estaba siendo dirigido por el compañero García Plaza, Transporte Acuático y Terrestre, he decidido, bueno, nombrar a un joven venezolano también, que hasta hoy va a ser director, era director del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, se trata del General de Brigada Luis Garaterol Caravaggio, quien va a ser el nuevo Ministro de Transporte Acuático y Aéreo, conocedor, ha estado al frente de Conviasa, del Ministerio del Aeropuerto, conoce todo este tema de las líneas aéreas, del fortalecimiento, del transporte aéreo venezolano, puertos, aeropuertos, bueno, todo el esquema de desarrollo en esa área tan vital del país. Igualmente, le he pedido, he decidido fusionar la Vicepresidencia de Planificación con la Vicepresidencia de Desarrollo Territorial, porque hace falta tener una visión del desarrollo del Plan de la Patria en el desarrollo real de todo el territorio de Venezuela, en el desarrollo de todo el territorio de Venezuela, y de todas las grandes obras de infraestructura, metros, trenes, autopistas, Gran Misión Vivienda Venezuela, etcétera, etcétera, que tenemos en el país, las grandes obras de agua, de electricidad, una visión integrada, integradora, por eso, bueno, he decidido integrar las Vicepresidencias, que son órganos de coordinación y conducción intermedio de apoyo al Presidente de la República, en una sola Vicepresidencia de Planificación y Desarrollo Territorial. Y le he pedido al Ministro Ricardo Menéndez, ustedes saben, estudioso, geógrafo, estudioso de la ciencia geográfica, bueno, estudioso de la economía también, planificador, que estaba en el Ministerio de Educación Universitaria, le he pedido que asuma el Ministerio de Planificación y sea el nuevo Vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial, y se dedique a esa tarea de manera específica. Yo quiero agradecerle al Profesor Jorge Giordani, bueno, compañero de todos estos años de lucha, compañero de nuestro Comandante Chávez, que, bueno, ha estado prácticamente, salvo en dos oportunidades, los 15 años de gobierno revolucionario en Venezuela, de manera casi continua, es un hombre entregado con honestidad, honestidad absoluta, a todas las tareas que la Revolución le ha dado, le ha encomendado. Él va seguramente a incorporarse, bueno, algunas nuevas tareas que la Revolución le asignará. Profesor Jorge Giordani, pido un aplauso por él, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro amor, y nuestra mano extendida, permanente, de agradecimiento y de hermandad. Igualmente, he decidido, en el Ministerio de Educación Universitaria, colocar un joven profesional, dirigente de la juventud universitaria, en los finales de los años 90, principio de la primera década del siglo XXI, que ha sido viceministro durante varios años, profundo estudioso y conocedor de todo el proceso de la educación universitaria venezolana, de su planificación estratégica, profundo conocedor de los movimientos universitarios, estudiantiles, de trabajadores, de obreros, de los movimientos magisteriales y de profesores, se trata del compañero Jason Guzmán, que es el nuevo Ministro de Educación Universitaria. Joven venezolano, la juventud asumiendo posiciones de mando, de dirección, de conducción de la patria. Fíjense ustedes, vamos a, ya tenemos un Ministro de Educación, de 30 años apenas, Héctor Rodríguez, un Ministro estrella, cuando yo lo nombré Ministro de Educación me dijeron, no, ese es un muchachón, muchachón, aquellos que desprecian a la juventud, no, lo que está haciendo es un trabajo extraordinario, para mejorar la calidad de la educación, para ampliar todo lo que es la matrícula estudiantil a nivel de educación inicial, primaria, secundaria, para incorporar a los estudiantes de los liceos a las decisiones importantes o claves de los procesos educativos, a los maestros, a las maestras, para atender los asuntos sociales, de maestros, de todo el magisterio en general. Y ahora vamos a tener a otro joven, también de 30 y pico de años, un muchacho, pero curtido, formado, en la universidad, más grandiosa, que haya podido tener nuestro país, formado en la universidad, de la revolución educativa, de la revolución bolivariana, como es este nuevo compañero, que he designado, Jason Guzmán. Eran un poco los anuncios que quería dar, porque me dijo la ministra Delsi, que estaban pendientes, todas las imprentas de la prensa nacional y regional, por estos anuncios, que, bueno, forman parte del ajuste, de un equipo, ¿verdad? Yo le decía a uno de estos compañeros, hoy le decía, bueno, eso es como por ejemplo Brasil hoy, Neymar, ¿quién duda que Neymar es una estrella en Brasil? ¿Quién lo duda? Pero al final de los últimos 15 minutos, había que cambiarlo, porque bueno, estaba ya dando, muestras, necesarias de relevo, en el juego, como decía el compañero, comandante Hugo Chávez, bueno, un momento, un cuadro cumple su función, y en cualquier momento puede ser relevado, y con humildad, humildad suprema, asumir, con tranquilidad, ir a otra trinchera, lo que comentaba hace una semana, yo hubiera sido feliz, compañeros, aquí hay varios ministros, que compartimos cuando yo fui ministro del comandante Chávez, canciller, yo hubiera sido feliz, de verdad, hubiera sido feliz, si me hubiera llamado el comandante Chávez algún día, y me hubiera dicho, Nicolás, entregale la cancillería, a Pedro Pérez, o a Carmen Pérez, yo hubiera sido feliz, y me hubiera ido, si me aceptan, si me hubieran pasado, si hubiera pasado las pruebas, me hubiera ido a manejar, el mismo metrobús que manejé, antes de ser ministro, y antes de ser diputado, me hubiera ido allí, a hacer el trabajo, en un barrio, en una comuna, a trabajar con las manos, en cualquier trinchera que nos tocara, alguien seguramente escuche y dice, no, usted está loco, eso es mentira, mentira, me hubiera gustado demostrarlo, o que me toque algún día, después que deje de ser presidente, algún día dejaré de ser presidente, no sé cuándo, ir a hacer el trabajo humilde, sencillo, que siempre, toda mi vida hice, desde que tenía 12 años de edad, de militante revolucionario, en la última trinchera, que me mande la revolución, así debe ser la ética, de todo revolucionario, a nosotros no nos hace los cargos, nosotros no vivimos para tener un cargo, o por un cargo, no nos pertenecen, los cargos que hoy tenemos, las responsabilidades que tenemos, le pertenecen, a un solo dueño, ustedes saben como se llama, el pueblo revolucionario, y bolivariano, de Venezuela, es el dueño, del poder político, en Venezuela, no es la burguesía, no es el imperialismo, es el pueblo.